Hola a todos, hemos tenido un pequeño problema, que en Ayub se fue a comprar comida para el gato. Eso es, y entonces llegará pues ya bastante tarde. Lo bueno es que lo vamos a tener en POFMU Radio a las 7 y media, o sea que no os preocupéis que allí estará. Lo sentimos, aquí tenemos a su hermana y nos ha dicho lo que tenemos que responder y eso. Os respondemos a lo que queráis. Eso es, a ver si va entrando más gente y ya vais preguntando. Lo sentimos de verdad pero... Ah también, vamos a hacer sorteo. El sorteo, una persona va a llamar, o sea, va a hablar con Ayub. Eso será, lo haremos, el sorteo durante la TweetCamp, pero la llamada será al final de la TweetCamp. Bueno, esperamos otras preguntas, espero que habéis preparado las preguntas y esperamos muchas preguntas de nuestra parte. que ya nos ha dicho lo que tenemos que responder y... Y nada, lo sentimos mucho, pero bueno, tenemos a su hermana, que la representa. Esperamos a que se una un poco más gente, a ver... Sí, porque solamente son retweets del Tweet que manda la TweetCamp de por sí. Que nos va a hablar. A ver, a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A qué es guapa la hermana de Yurke? Preciosa. A ver, ole guapas. ¿No sabéis algo? Vale, ¿qué canción está sonando? Entonces la canción es esta. Esta es. Ahí está. Espérate. Bueno. Gracias a la madre. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Claro. ¿Su casa o la de él? ¿Estás moviendo? ¿El que sale en la foto del fondo es él? ¿Qué foto del fondo? Ah, sí. ¿Le tenemos ahí de recuerdo ya que se ha ido? ¿Cuándo llega Jung? No lo sabemos. Hola. ¿A mí está la foto del fondo? ¿Son mejores? ¿La Peque es la hermana de Jung? Sí, es la hermana de Jung. Hola guapas. Hola superfan. César FM. O sea, M. Perdón. Ya se ve bien. Gracias. 73 viewers y subiendo. Wait. ¿Tímula? Sí, por favor. Bueno, que ya está llegando, ¿eh? Ya está. Está llegando dos minutos. Dos minutos. Es que ha sido un poquito precipitado, o sea, no lo sabíamos, pero se ha tenido que ir. El gatito estaba, tenía hambre. Y desde aquí pasamos un saludo a todas las madres. Que es el día de la madre, y un saludo también a mi madre, y a la madre de la Paula. Y le pasamos un saludito a todas las madres desde aquí, y buen día de la madre. Que son las que nos han parido. Eso es. Un saludo a Ibai y a Alex de Efe. ¿Está tío de chica picante con la mano? No. La madre de la Yuka, ¿qué está llegando? El equipo técnico. Un besito de parte de Najat. Aquí pasamos con la música de Drinking Love, de Beyoncé, que está dedicada para todas las madres. Gracias a Laurita Barrabaja Chispas. Gracias a la Isla de Efe, que estáis siempre. Por la foto, claro que sí. ¡Hola! Aquí le tenéis. Aquí le tenéis, por fin. ¡Feliz día de la madre! A todas vuestras mamás, que os han traído este mundito. ¡Qué bueno! Está todo el mundo aquí. Todo el mundo está aquí. Gente López Club de Fans, Tai Blumen Club de Fans, Laurita Chispa, Superfan, César M, Salutomo, Actor Alex González, Love, Tai Seayú, Bosquiro un montón, Morena, Morena, ya tú sabes. Un OTS, Mike Drag, Tai Blumen Club de Fans, Globayun. Os quiero un montón a todos. ¡Qué bueno! ¿Hay preguntas o no hay preguntas? A ver, pues, ayúd, aquí le tenéis, por fin. Un saludo a PopFamous Radio, que después de esta TweetCam estaremos allí con ellos también un ratito. Y nada, gracias a todos por estar aquí, que es un placer para mí. No puedo responder siempre a todo el mundo, pero que gracias por estar y por apoyar. No sé, ¿tenéis preguntas? A ver, ¿conoces Málaga? Vente, ayuno nático. Sí, además tengo que bajar dentro de poco porque tengo cosas pendientes en Málaga. Creo que dentro de una semana o dos bajaré a Málaga, pero por temas laborales. Claro que conozco Málaga, me encanta Málaga. Un saludo a Juan Malara. Un saludo a la gente del Palo, del Welling, de Calle Larios, del Pimpi, del Palo, de toda la gente. Os quiero un montón. A ver, más preguntitas. ¿Has estado en Vitoria? ¿Tienes que, has dado a venir? Nuria. Nuria, a ver, en Vitoria, en Vitoria no he estado. He estado por el norte, pero en Vitoria no. Pues sí, me pasaría encantado algún día. Claro que sí. A ver quién más hay ahí. Un saludo a uno de ese MyDrag. Y, ¿qué más dicen por aquí? ¿Se habrá segunda temporada? Sí, sí que habrá segunda temporada. Y además está publicado en internet. Creo que mis compañeros empiezan a rodar ya pronto. A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver, Thais Bloom, Club de Fans. ¿Cómo ha sido trabajar con Thais? Un beso bonito. Mira, miradme la tengo. Aquí, en mi corazón. Thais es lo más. Es una chica maravillosa. Tiene un corazón, es humilde. Una profesional como la copa de un pino. Tiene una energía súper buena. Me ayuda un montón. Y gracias a ella, pues, también... También he conseguido hacer el papel que hago. Y hemos conseguido hacer una pareja súper potente. Me dicen por aquí que... Que de entre todas las personas que... Todas las personas que estáis participando hoy en esta TweetCamp. Un saludo a... A CarlaCrespo93. Que entre todas las personas que estáis haciendo la TweetCamp... Que me han dicho las chicas que al final haremos un... Una llamada. Una llamada al final de la TweetCamp. ¡Joder! Me estoy poniendo nervioso. ¡Qué tontería! A ver, ¿quién más por aquí? De parte de Marruecos eres... ¡Ah, sí! Por cierto, esto me lo ha preguntado mucha gente. Soy de Meknes. Meknes. Cerca de Fez. Aunque amo Marruecos. De arriba abajo. De tan... Tan sergubera. A todo el mundo. Desde el norte de las montañas y de lo verde... Hasta el desierto marrón, árido y playa. A ver, más preguntitas. No me digáis estas cosas que me ponen más nerviosos. Eh, 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 eh. Un saludo a Superfan Cesar M. ¡Oh, mi chichu! Un besito muy grande. Saludos a Burgos. Os quiero un montón. Me lo pasáis súper bien en Burgos. ¿Cómo se baja esto? ¿Cómo se baja para abajo? Esto es una pregunta muy chula hacia abajo. ¿Cómo estáis poniendo? Que no se saluda. ¿Quién? A ver, espérate. A ver, aquí. ¿Y se va para abajo? ¡Chuli, mira! ¡Viene aquí! ¡Viene a Mártete! ¡Toma, ya! ¡Viene a Mártete! ¡Viene a Mártete! ¡Viene a Mártete! Dice que ¿por qué eres tan guapo y eres tan buen actor? María TV99. Bueno, María TV99. Un abrazo muy grande. Guapo porque mi madre me parió así. Y buen actor porque... No, no. No me considero un actor. Ya habéis visto que mi Twitter pone que soy intérprete. Creo que actor... Para ser actor hay muchos... Mira, actor Alex, José Coronado... Son muchos factores para ser actor. Yo me considero intérprete, amigo de mis amigos, humano... Y poquito más, la verdad. ¿Veniste a Palamos? ¿A Palamos? Sí, me encanta Palamos. Bueno, Palamos me encanta. Estoy ocurrando en Palamos. Mucho tiempo. ¿Qué proyectos tiene de Parra Les Loco? ¿Dónde está? Aquí. Parra Les Loco. Un abrazo muy grande. Proyectos estamos ahora con Generación Crisis. Que nuestro grupo manda un saludo a Generación Crisis. Que es arroba generación crisis. Que es Daniel Retuerta, Javier Bódalo, Luis Ver, Jorge San José, Daniel Luque, Adrián Gordillo, Mecos de Aida y un servidor. Estamos con No hay quien nos entienda. En Generación y Café tenemos la final el 6 de junio. Os espero a todos allí. Ahora estamos en la sala Bululú y en la sala la vecinita de enfrente. Os esperamos a todos. Lo vais a pasar genial. Os vais a partir toda la parte de baja de la cintura. Como yo me partí, ¿eh? Que yo estuve ahí. ¿Que te gustó? Hombre. A ver si. Tú no la has visto, ¿no, hermana? Yo me la pasé genial. Tenía una cosa en el web. Tenía. A ver. Aquí tenéis. ¿Cuánto hora de la caja? De Generación Crisis. No, tráeme una. A ver, ¿qué dicen por aquí? A ver. Cuéntanos. A ver, Princesa Jiva. Os quiero un montón. Que siempre me apoyáis un montón. ¿Qué dice Princesa Jiva? A ver. ¿Cuántas horas cómo fue la premier del príncipe? Estaba nervioso. ¡Ah, ya ves! ¡Qué buenos recuerdos! Estaba nervioso. Sí, estaba muy nervioso. Estaba súper nervioso. Y... Estaba nervioso antes, durante y después. Porque antes, ¿cómo voy a ir vestido? ¿Qué va a pensar la gente? Quiero ir conjuntado con Thais. Quiero ir... No sé. Quiero que todo salga bien, ¿sabes? Es como cuando vas a algo importante. A una boda, a una comunión. Y más si es tuyo, de tu familia. ¡Oh, Chichu! ¡Un besito muy grande! Entonces, pues eso. Que... Que quieres que todo salga bien, ¿no? Y con gente importante como José. Estaba todo el 5. Estaba... 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 Estaba todo el equipo directivo. Todo el equipo técnico. Todo el equipo artístico. Estaban los productores de Telecinco. Entonces estaba todo el mundo. Entonces hay que... Hay que estar bien. Estaban las fans. Y los fans, que para mí... Son lo más importante. Porque para ellos estoy haciendo este trabajo. Y... Y quiero que para ellos esté todo... Todo... Todo bien. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis del último capítulo? Decidme algo. ¿Qué pensáis de... ¿Qué pensáis de haber estado engañado... De haber estado engañado los 11 capítulos? A ver qué es por aquí. Espérate. 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 ¡Qué fuerte! ¿Otra vez voy a morir? ¡No! ¡Que está aquí! ¡Qué malo! ¡Ay, pobre Mati! ¡Cómo la quiero! ¡Mati, te quiero! ¡Qué fuerte! ¡Qué malo es Hakim, eh! ¡Qué malo es Hakim! A ver... ¿Cómo nos dice por aquí la gente? ¡Pero ahora vuelvo! ¿De qué papel te gustaría ser protagonista? A ver si viene para acá, ya. Saludito a Chris Sánchez, TF. Está siempre ahí. Loftais y Ayur. Dicen que eres un crack. ¡Ah, no tenías que haber venido, Frank! ¡Por favor! ¡No! A ver, ¿qué dice la gente? Más preguntitas que está... Por cierto, ya os hemos dicho que al final haremos una llamada. Eso es, la soltaré. Esa llamada... ¿Tenemos mano inocente? ¿O no tenemos mano inocente? Sí. Si queréis, os puedo echar una manita de inocente. ¡Joder, qué malos Hakim! Sí, qué iba a decir... ¿Qué más me había preguntado? Ah, sí, ya había respondido. Eh, Isabel... Es que no veo bien, Isabel Aguilati. ¿Te esperabas tanto el éxito de la serie? Pues al principio la serie tenía a todos... Bajarme la serie, porque está tope. Bajarme la un poquito. La serie tenía a todos los factores para triunfar, la verdad. Pero no esperábamos la reacción del público de esta manera. Y la verdad que estamos muy contentos. Yo personalmente estoy súper contento con la gente. Sobre todo con la gente que me ha abordado con educación y me dice... Oye, perdona, tal. Cuando hay educación, a mí la verdad que me ganan. Un saludo a todos. ¿Quién más sabe que de qué parte de Marrocos eres? Repito, soy de Meknes. Ah, mira, voy a ponérmelo aquí. Meknes City. Un saludo a todos de Meknes. Si nos veis de aquí, un beso para Meknes. Más preguntitas. Te preguntaban que de qué... Te gustaría ser... Otro personaje o algo así. ¿En el príncipe? No, no, en tu vida. O sea, en tu... No lo sé. ¿Quién ha preguntado eso? Morena, Morena. A ver, Morena, Morena, te mando un abrazo muy grande. Un besito a tu mamá. No sé qué responderte. ¿Qué me gustaría hacer? No lo sé. Me gusta lo que aparezca. Me gusta lo que aparezca, la verdad. Me gustan retos. Que me propongan cosas. No sé, por ejemplo, la que se avecina, que era un personaje totalmente diferente a lo que suelo hacer normalmente. Y fue un reto muy chulo. Así que... Y creo que... Y creo que... Hice un personaje un poco... Arriesgado. Pero me siento muy orgulloso de lo que hice. No estoy arrepentido de nada. Independientemente de lo que opine la gente, es mi trabajo y estoy muy orgulloso con mi trabajo. Y muy contento con el apoyo de la gente. Y bueno, la que se avecina ya sabéis que es una serie que la ve todo el mundo. Es una serie con una audiencia muy potente que repiten todos los días. ¡No, Jaquim! ¡No, lo hagas! Estamos en la 7. ¿Lo estáis viendo? Decidme que sí, por favor. Y así lo vamos comentando. No lo había visto con todos vosotros juntos. Está muy fuerte. Lo estoy viendo con todo el mundo. Ya, a ver. Vente pa' aquí, vente pa' aquí. Mira, mira qué fuerte. No, que voy a llorar toda la vez. Madre mía, yo te voy a llorar a mi hermano. Jolines, se ve en el desto, ¿cómo se llama? La luz del desto. Volvería a repetir. Un momento, un momento, un momento. Es que estoy enganchado. Lo he visto cuatro veces ya. Estoy enganchado. Jolines, se ve en el desto, un momento, ¿eh? Tengo un montón, chiquita. ¿Cómo lloras aquí? José, José, Tais, Alex, Juanma, Susana. Os quiero a todos, chicos. La verdad, os quiero a todos. Ha sido una experiencia súper chula. Y la verdad que no tiene precio. Estamos en las siete viéndolo, en las siete de Mediaset. Aquí todos en directo. Dios, 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 Tais. Tais, te amo con locura. Eres una actriz con la copa de un pino, hija. La verdad es que yo no sé cómo te cae ese corazón en ese pecho, hija. Que eres un corazón andante. Bueno, ya está. Venga, dejamos el de la mañana. Vamos el de la mañana. Vamos a poner a llorar aquí todos juntos y todos. Vamos a poner musiquita. La verdad es que hace más llorar la Tais que ver mi hermano morir. A ver, más preguntas. En diez minutos tenemos que pirarnos, ¿eh? Ya, os avisamos. ¿Qué te pareció trabajar con Somaya en Rescatando a Sara? ¡Oh, qué buena pregunta! ¿Qué era Casas Adicta? Un beso muy grande. Un beso muy grande a Casas Adicta. Un beso muy grande a Mario Casas. A todos los compañeros de la profesión. A ver. Un saludo a Fantasma. Arroba Fantasma. Es el director de Rescatando a Sara. Es un maquinón. Un señor con unos valores y unos principios muy potentes, muy latentes. Carmen Machi en Drama. Brutal. Fernando Villencuervo, brutal. Somaya. Sabes que te quiero un montón. Somaya, te aprecio un montón. Te valoro. Eres mi amiga. Te tengo en mi corazón. Me has ayudado. Me has apoyado un montón. Sobre todo en Madrid. Somaya es una actriz como la copa de un pino. Pero sobre todo es una persona maravillosa. Tiene unos principios y unos valores muy buenos. Es una persona muy humilde. De su familia. Su hermano, por cierto. Es el chico de rubio. ¿Cómo se llama? Idris Badar. Badar, exacto. El personaje de Badar. En El Príncipe. Que es el chico que salía con el pelo rubio. A ver. Es arroba... Badar Brown. Arroba Badar Brown. Si lo queréis seguir. Ahí está la foto. ¿Qué haría yo sin ella? ¿Qué haría yo sin ella? Este chico. Es hermano de Sumaya. Bueno, un chico que está creciendo a una velocidad potente. Ya compartiendo planos con José Coronado. ¿Sabes? Aprendiendo de un grande. Aprendiendo de un grande. Exactamente. Venga chicos, más cositas. ¿Qué vamos a hacer más? ¿A quién? Ibai Alex Club de Fans. Gracias por seguirme. Por apoyarme. Por escribirme. Por estar conmigo siempre. Os quiero un montón. Najat. Opa. ¿Qué más cosas tenemos que hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que todas las de Barcelona habláis así o qué? ¿Qué pasa? Es un chico súper humilde. Que me encanta. Entrada. La 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 la. Vamos a mojarar en ese momento. Ya ves. Por favor. De todos tus trabajos. ¿Cuál te ha gustado más hacer? Najat. Todos mis trabajos. Eh... La verdad que... El personaje de la que se avecina era muy complicado. Era muy complicado porque... Es un chico un poco... Es un chico afeminado. Tu suegro es Antonio Recio. ¿Sabes? Entonces ya es muchas... Muchas cosas. Tu padre es un jeque. Que... No tiene... No sabe que eres gay. Viene engañado. Te vas a casar con... Con el hijo del... Con el hijo del Recio. Esto montan un... Ya sabes cómo es el capítulo, ¿no? Que montan la vida... Que montan la... La boda con... Con Cristina Castaño. Un abrazo para ella. Arroba Cristina Castaño. Preciosa mujer. Precioso corazón. Preciosa profesional. Más preguntitas, chicos. Un besito para Fatia. Ah, está Nicopet. Caled. Buenísimo. Lo quiero un montón. Tiene una clase ese hombre. Me encantaría tener la mitad de la clase que tiene ese hombre. Es el que prefiero de la serie, ¿eh? Ah, sí. Alex y Faruk, ¿no? No. Ale González. Tú sabes. Rubén Cortada. Agárralo bien suave, papá. Ahora una pregunta de Dás. Cris Sánchez. Cris Sánchez, tú de fan. ¿Desde cuándo tienes gatillo? Pues, desde hace dos meses. Un besito. Dreamland. Un abrazo a todos los chavales de Dreamland. Os quiero un montón. Tengo mucho aprecio y valoro mucho su trabajo. Nora de Tanger. Muele. ¿Cómo es trabajar con Morey? Ay, se me ha bajado. No sé quién me lo ha preguntado. Trabajar con Morey. Trabajar con Ale González. Es un chaval muy educado, humilde. Me ha enseñado muchas cosas. He aprendido de él. Hemos estado de fiestas juntos. Hemos vivido muchas cosas juntos. La verdad que es un chaval brutal. Es un chaval muy, muy bueno. Tiene una mirada, tiene una presencia muy potente. Más cositas. Salud, Tomo. ¿Te costó integrarte en El Príncipe? Bueno. En El Príncipe hemos grabado nada más el primer capítulo. Luego hemos grabado todo en Madrid. En El Príncipe, Príncipe de verdad he estado allí. La verdad que es súper bien. Quería aprovechar para mandar un saludo a toda la gente del Príncipe de Ceuta. A toda Ceuta, a Nordin. A la gente del Cafetín. Bueno, a todos Ceutas que se han portado súper bien conmigo. A los caballos, a todos en general. A los del hotel, a los del Príncipe, a los de Bermesud, a los de... A todo el mundo. Que muchas gracias. Es que la gente es maravillosa, muy hospitalaria, un corazón muy grande. A toda mi gente de allí. A ver qué más hay por aquí. Jesús Paredes. ¿Cómo puedes trabajar con IVA sin tirarle la caña? Yo lo veo imposible. ¿Con quién? Que cómo puedo trabajar con IVA sin tirarle la caña. Pues no sé, yo cuando estoy en mi trabajo respeto mucho a mis compañeros. Independientemente que sean chicos o chicas, que estén buenos o buenas, me da igual. Yo cuando curro, estoy currando. Yo voy a mi trabajo, no voy a hacer amigos. Voy a currar. Y a demostrar que valgo y a representar mi papel. Que luego quedo con ellos, que tomamos un algo, que vamos a no sé dónde, que hacemos no sé cuántas. Pues bueno, esas son cosas nuestras. Pero siempre respetando a mis compañeros. La verdad que el respeto, gracias al respeto estoy donde estoy. Un abrazo. Popfamos Radio. Hoy tendremos a Youplunático en Popfamos Radio. Está ahora haciendo TweetCam. Un abrazo. Paula Moreno 96. Besito, guapa. Lo voy a dar en directo. Guapa. ¿Qué más? Más cosas. Adil Coco. Adil Coco, por cierto. ¿Cómo estáis con Adil Coco? ¿Cómo es el niño, eh? Hermano, te quiero. Sigue así de humilde. Sigue trabajando. Vas a llegar muy lejos, ¿vale? Esa es la llave de todas las puertas. Me da igual quién sea el dueño de esa puerta. Si tienes humildad, respeto, educación, ya tú sabes. Besos a Laura Mede 9514. ¿Quién más hay por aquí? Chicas, no puedo leer todo. Es que hay un montón de gente. Ayudadme un poco, por favor. ¿Cómo te preparaste para morir así en el capítulo del martes? Hermano. ¿Cómo que ha dicho? ¿Cómo te preparaste para morir así en el capítulo del martes? ¿Quién? ¿Raki da todo 18? Raki da todo 18. Pues estuve... Sí, porque la verdad que en la serie nos van dando los capítulos... Nos dan dos capítulos cada mes. A mí me avisaron un poco antes y tal. Y bueno, estuve preparándolo porque Jaquim... Estuve preparando un Jaquim que ama a Mati. Con locura. A pesar de que haya bromitas, de ya sabéis, los que se pelean se desean y tal y todo el rollo de este. Entonces, cuando me enteré, pues me tuve que empezar a preparar para ser mal o malísimo. Y para transformarme. De pasar de... Entonces tuve que estar preparándome. Y fue muy duro, la verdad. Pero ya te digo que gracias a mis compañeros. Gracias a José, a Alex, a Juanma, a Susana, a Samad, a Nacer, a... Que no me voy a olvidar a todo el mundo. A Thais, a todo el mundo. Os quiero un montón. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Estuve llorando toda la semana, la verdad. En el mirador. Porque estuvimos grabando... Esa secuencia que habéis visto en dos minutos... Bueno, en cinco minutos. Hemos tardado una semana en grabarles. Estuve toda la semana muy sensible. Pero mis compañeros me estuvieron apoyando, la verdad. Y todo el equipo técnico. Todo el equipo técnico. No puedo nombrarlos a todos, pero todos. Os quiero un montón. Os habéis portado súper bien conmigo. Más preguntillas. Mándame un saludo, porfa. Apoyo a Alex García. Alba. Besos. Sí, ir sacando cositas para que la gente lo vaya viendo. Más preguntitas. A ver... Ya tú sabes. JennyQ92, ya tú sabes. Nay que te chamaba Gor Así que iba a hablar sobre todo el cargo. Con el pero. Lo que pasa es que nosotros en la islamación and 보이 이게 lo que te explometo كل que más entre ellos. lo que pasa que es una bled islamia que es una bled libre y laica hablan de la verdad porque hay cosas que pasan allí es verdad que no todos somos terroristas y no todos somos camellos pero sí que es verdad que tenemos principios y hay terroristas y hay camellos y se está mostrando en todas las partes la familia de Fátima es el ejemplo de familia musulmana bueno, estoy hablando en castellano ya pues eso, que no os rayéis que la diferencia que hay es que hay una emisión en un país que es libre y laico donde se muestra todo lo que hay hay un productor que tiene que ganar un dinero y que necesita un público y su público quiere eso entonces él muestra a su público si esta serie se hiciese en Marruecos habría cosas que no se verían un saludo a Galicia me están diciendo un saludo a Galicia si no hubiera sido Jaquín ¿qué otro personaje te habría gustado interpretar? GH14 es que Jaquín me encanta ¿qué más? la próxima tweetcam conmigo y Thais Thais Club de Fan si llegamos a 200 viewers la próxima la hago con Thais Blume a ver, venga tenéis 10 minutos aún respondemos las tres últimas preguntas decimos quién es el ganador la ganadora le llamo por teléfono y nos vemos pronto si llegamos a 200 Thais Blume la hago el próximo día con ella lo siento amor siempre te meto en problemas sabes que te quiero un montón y quiero también a nuestros seguidores y quiero que nos sigan siguiendo ¿qué queréis decirnos algo chicas? el gatito el gatito el gatito el gatito traes lo que lo quieren ver ¿qué voy a hacer yo? me he liado no sé, tú me has dicho que que vamos a hacer sí, bueno, no nos hacemos a mano nos hacemos a mano esta por favor otra chica igual un besito mira el gatito lo querían ver sí sí, sí, sí no ¿qué iba a hacer yo? ya me he perdido el gato se llama Chuli Chuli y hola a ver voy, 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 voy volando ¿qué decimos? ¿qué es mi novia? ¿me saludas? bueno, le voy a saludar a ver, la gente que me haya salido ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? sí, bien sûr que yo voy a aprender a la vez un saludo a mi gran cucho un gros bisou un gros bisou pour toute la crie qui me suive depuis la France coucou coucou a tout le monde on vous aime beaucoup on fait un saludo au 66 Perpignan 66 Perpi 94, 93, 95 ça te plaise il y a beaucoup de gens qui il y a beaucoup de gens qui nous suivent depuis la France à travers à travers internet et voilà c'est juste un petit coucou et un petit un petit bisou donc si vous voulez suivre El Principe sur internet en live quand il passe à la télé vous allez voir mitele.es et vous mettez un directo et Telecinco voilà un besito un besito a Fatis el Rogue un besito muy grande vale vale vamos a ir acabando ya vamos a ir acabando con un poquito de esto esto parece esto parece parece más que más que una TweetCam parece un programa de radio con la música y todo me la tendría que sonar mi tema ¿no? ahora o qué mi tema el mío es que mi tema parece bueno pues eso chicos que queremos un montón que nos vemos pronto la vida sigue que muchas gracias por haber estado aquí todos muchas gracias por estar aquí todos las ciento y pico personas que habéis estado no voy a responder a preguntas ni de religión ni de política ni de fútbol eh sí club de fans Víctor Severiano ¿no es? sí Víctor Sevillota disculpadme ¿cómo es? Víctor Sevilla ¿no sabes quién es? ah sí 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 claro claro un besazo un besazo un besazo al club de fans a él también es que me estaba confundiendo con otra persona un besazo grande a todos ¿qué me falta por aquí? dime tú ¿hacemos lo de la llamada ya? espérate vamos me falta el sobrero de Gracias. Vale, a ver, sorteamos la llamada. Vale, a ver, para sortear la llamada. Vale, el primero que me responda, eso lo voy a ver por aquí, o sea que es todo el primero que sea. Gracias. 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 Vale, a ver, para ganar la llamada tenéis que responderme a una pregunta. El primero que la haga se gana la llamada. Bueno, escuchadme bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es? Escríbelo tú mientras que yo no la odio. Vale. Espérate. ¿Cuál es? Espera, espera, espera. Un momentito. Un poquito de... Ah, no sé cómo va este tecleo. Bueno. Tengo un poco de dificultad. A ver, espérate. Tengo un poco de dificultad. Tengo un poco de dificultad. Tengo que estar en el momento en relación. Tengo que estar en relación. Tengo que estar en relación. Tengo que estar en relación. ¿Así no? Sí. Entonces ¿Va? Sí, dile La pregunta es ¿Cuál es la primera serie En la que salió Ayub el Hilalí? El primero que la responda El primero que la responda ¿Cuál es la primera serie En la que salió Ayub el Hilalí? La hemos escrito Por los que no la han escuchado Esperamos vuestra respuesta El primero que responda Una llamada Olé Ya tenemos a la chica Tenemos a la chica que ha ganado ¿Cómo vamos? ¿La decimos ya? A ver Sí, nos tenemos que pirar ya La que se ha ganado la llamada Es Tais Blumen Club de Fans Pues nada Ahora te Creo que te sigo ya Es la primera Para que lo veáis Que no hay tongo ni nada Vale Ahora Hablo yo con ella Y Chicos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Gracias Por seguirnos en el Príncipe Por seguirme siempre Por apoyarme Por estar conmigo Por Por pararme en la calle Y tratarme súper bien Y animarme Y por dejaros Y por dejaros engañar Por Jaquín Por dejaros enamorar Por dejaros Poneros celosos Y celosas Y celosos Os quiero un montón Nos veremos muy pronto Que lo sé yo Nos veremos muy pronto Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Y Y voy a intentar veros muy prontito con Tais Que os quiero un montón Que sigáis viviendo Que queriendo a vuestras mamás A vuestros papás A vuestra familia Que sigáis estudiando Que sigáis trabajando Y los que no Que sigáis luchando por vuestras metas Y por vuestros sueños Os quiero un montón Gracias por ver el video